Pues en el marco de esas consecuencias económicas, la Unión Europea pretende desligar su economía de la rusa para que no pueda acumular reservas y financiar, así la guerra seguir haciéndolo. El objetivo es reducir la dependencia del gas ruso. En ese sentido, Josep Borrell ha pedido a los europeos bajar la calefacción en casa y consumir menos gas. Cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. Con una nueva directiva que pretende recortar de aquí fin de año en dos terceras partes nuestra dependencia del gas ruso. También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas. Pues a lo largo de este Buenos Días, Canarias, seguiremos prestando atención, seguiremos atentos a esa situación con Ucrania. Pero ahora vamos con otros asuntos porque el proyecto de la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria está generando debate entre el gobierno y la oposición municipal. Mientras el Partido Popular considera desastrosa la gestión, hablan de retrasos y elevados costes, el alcalde sostiene que los márgenes entran dentro de lo previsto. Es uno de los asuntos que vamos a abordar en nuestra siguiente entrevista con Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que ya nos atiende. Buenos días, señor Hidalgo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, la oposición les afea que ese proyecto no se haya terminado. Dicen además que los costes superan los inicialmente previstos. ¿Qué tiene que decir? ¿Para cuándo ese proyecto de la Metro Guagua ha terminado? Bueno, es normal que la oposición haga su trabajo. Yo siempre lo asumo con deportividad y sentido democrático entender que están en su papel. Pero lo cierto es que hoy la Metro Guagua tiene ya elementos que son una realidad. Si no hubiera asistido los proyectos de la Metro Guagua, no tendríamos Mesa y López como lo tenemos. No tendríamos la Plaza de España como la tenemos totalmente remozada. No tendríamos Luitro Este Silva, Venegas. No tendríamos Pío 12 remozado por completo. No tendríamos la calle Galicia petonalizada y todo el entorno del parque del mercado central. Es decir, las inversiones que además no le han costado a los ciudadanos, no han tenido coste alguno a los ciudadanos, porque hemos conseguido recursos del exterior para poderlo realizar, están transformando por completo la ciudad. No son las únicas obras que existen en la ciudad. Estamos remozando muchas zonas de la ciudad, de la zona alta, de la periferia, con nuevas infraestructuras. La mayor inversión en vivienda de la historia de esta ciudad. Pero la Metro Guagua, de luego, es un proyecto troncal. Ahora lo estamos viendo, la problemática que existe con el combustible, los elevados costes que están generando en todas las obras públicas, pues lo estamos sufriendo en todos los ámbitos, seguramente también en las obras de la Metro Guagua. Durante los últimos años tuvimos una bajada importante de las empresas en las ofertas de las obras de la Metro Guagua. Nos salía muy barato, muy por debajo de lo que pensábamos que íbamos a gastar. Estamos ahorrando dinero. Ahora probablemente las obras sean más caras, no solo la Metro Guagua, de todas nuestras obras públicas. Esto es un problema de todas las administraciones. Pero por ahora estamos en los márgenes que habíamos previsto y la Metro Guagua continúa adelante haciendo obras que están cambiando la fisonomía de la ciudad. Y después se convertirá en un medio de transporte fundamental para mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canagrea, que estaba muy atrasada por estar a la cola en esos proyectos de metros, tranvías, que todas las ciudades de España, incluidas Santa Cruz de Tenerife, se habían embarcado hace años y nosotros no. La pregunta, señor Hidalgo, sería esa. ¿Cuándo podrá la ciudadanía utilizar ese medio de transporte? Bueno, hoy si concluyéramos todas las obras que tenemos en marcha estaríamos en 2023 con la Metro Guagua en funcionamiento. Dependemos de un elemento fundamental que no depende estrictamente de nosotros, aunque no va mal porque no tenemos ninguna parálisis ahí, pero va lento que es la aprobación por parte de la Administración del Estado, de costas en particular, del proyecto de ampliación de la avenida marítima. Cuando ese convenio, que además ni siquiera van a firmar con nosotros, sino se va a firmar con el gobierno de Canarias, después el gobierno de Canarias conveniará con nosotros, pues esté firmado, pues ya podremos decidir prácticamente la fecha de término porque dependerá del final de la obra. Ya digo, es uno de los tramos solo, el resto están en obra, terminados, en construcción o licitados, y por tanto vamos en marcha y en tiempo en ese sentido. ¿Entraría en esa ecuación de favorecer el transporte sostenible el proyecto del tren? Bueno, el tren, aunque es un proyecto insular, evidentemente, no depende de nosotros, pero entra en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, lo hace prácticamente como un metro, desde que entra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a través de Telde, se convierte en subterráneo y es una obra que tendrá que entrelazarse. Entonces, ah, que si me gusta el tren, ah, bueno, yo siempre he sido un defensor de, y eso lo sabe todo el mundo, defensor del medio de transporte llegado hacia el sur, sin lugar a dudas. Creo que es una infraestructura fundamental para la isla de Gran Canaria, además que se adecua mucho a la fórmula de transporte y de movilidad que tiene la isla de Gran Canaria, que está prácticamente toda concentrada en el este de la isla, donde está el eje capital, aeropuerto y zona turística, que es el lugar de mayor recursos y donde se genera la mayoría de la economía de la isla de Gran Canaria. Y por tanto, que eso esté comunicado a través de un transporte guiado es fundamental. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo hoy, la autopista Gran Canaria 1, aunque no tiene los problemas todavía, que tiene, por ejemplo, la TF5 en Tenerife, pero va camino de eso. Y aunque se proyecten más carriles, más carriles, como se hizo en Estados Unidos durante mucho tiempo, en Los Ángeles o en otras ciudades del mundo, esta filosofía ya ha cambiado en todo el planeta. Si podemos poner más carriles, que si seguimos creciendo, y yo espero que mi isla, mi archipiélago, que España siga creciendo económicamente y genere empleo, pues generaría un colapso desde el punto de vista de la movilidad, entraríamos en una situación de shock de movilidad. Y esto lo tenemos que evitar con transporte público, que sea accesible, que sea además con una frecuencia garantizada, que sea de calidad y que sea cómodo. Por tanto, este tipo de apuestas deben ser claras. Tienen que tener un elemento sostenible, es decir, la energía que utilicen tiene que ser totalmente sostenible o la más sostenible en el momento tecnológico que se ponga en marcha. Pero desde luego yo estoy a favor. La actualidad nos obliga también a mirar a Ucrania. En este caso le pregunto, como ciudad turística, ¿tienen previsto que esta situación, este conflicto les afecte de alguna manera? Y aprovecho para plantearle dos cuestiones en la misma pregunta. Por un lado, esa afección al turismo de la ciudad y también si ustedes prevén o si han podido hacer el número de personas que podrían acoger, en este caso personas refugiadas, si se han analizado esta cuestión. Bueno, en lo primero, ya está afectando a todo el planeta. Ahora, de forma directa, de luego, los ucranianos que están sufriendo esta atroz-invasión. Pero a nosotros también, cuando venía aquí a este estudio, pude ver en una de las gasolineras como una oferta fantástica que estaban vendiendo el diésel a 1,2 euros el litro. Es decir, que ya es un precio desorbitado para lo que era hasta hace unos meses. Tanto ya está afectando, los transportistas son los primeros que lo van a sufrir, transporte público incluso de la ciudad o interinsular, esto va a ocurrir, ya está ocurriendo en este momento. ¿Cuál va a ser la afección en el futuro? Desde el punto de vista de los suministros y de la... Pues lo veremos, lo veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. No le corresponde a un ayuntamiento determinar las contingencias. Después puede tener un elemento distinto, que haya un flujo de turistas con otras capacidades que puedan llegar a la ciudad o al archipiélago. Puede ser también. Tenemos que estar prevenidos para esto. Lo que tenemos que hacer, las administraciones como la nuestra, que no tenemos unas competencias en materia energética o en poder influir sobre los precios de forma estricta, pues es garantizar que somos una buena oferta. Ya porque me preguntaba por el elemento turístico, seguimos siendo una apuesta diferenciada, como la que hemos demostrado en los últimos años, que hemos garantizado que incluso durante la crisis económica producida por el COVID, fuimos los que más resistimos y los que hemos aumentado de forma más rápida hasta prácticamente estar al 100% en nuestra ocupación hotelera, cuando en el sur todavía no han recuperado, digo el sur de la isla de Gran Canaria, o Tenerife, o Fuerteventura, o Lanzarote, no han recuperado el 100% de los turistas después de la situación de crisis por el COVID. Tanto esto es una apuesta de calidad, de turismo urbano, que seguimos apostando por él, estamos en la tercera fase de nuestro plan de marketing turístico, y los resultados son buenos. Veremos qué efecto tiene esta nueva crisis por la guerra ucrania, espero que sean los mínimos posibles, los intentaremos mitigar. ¿Y en cuanto a los refugiados? Ah, perdón, los refugiados me habían preguntado también. Bueno, yo creo que hemos sido claros, nosotros tenemos una situación especial, además, somos zona fronteriza en Canarias, y estamos viviendo, hoy estamos viviendo todavía la llegada de refugiados, por cierto, muchos, un conflicto armado en el Sahel, que son un grueso que está llegando a nuestras costas y que muchos son menores, otros son adultos, y están siendo atendidos en Canarias. Desde el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, aunque no fuera nuestra competencia, hemos puesto desde siempre todos los recursos disponibles para atender a los refugiados. Y me da igual que vengan de la costa africana aquí al lado, que vengan del norte, o que vengan por un reparto de la Unión Europea para atraer, en este caso, a ucranianos. Ya me consta que, como somos una de las ciudades que tiene delegación diplomática de Ucrania, y hay población ucraniana en esta ciudad, pues pueden venir refugiados que atiendan las familias de esta nacionalidad. Pero reitero, es que además nosotros estamos dispuestos a ponernos a servicio de la Secretaría de Estado de Migraciones, como ayer tuvimos una reunión a través de la Federación Española de Municipios, y nos lo recordaba el Secretario de Estado, con el que tengo una muy buena relación, para atender a quien sea necesario dentro de nuestras posibilidades. Creo que somos un pueblo solidario, tenemos que seguir demostrándolo. Y en este caso, además, dando una lección a los países del este de Europa, quizá ahora no hay que ponerlo en primer capítulo, porque las prioridades son otras, pero hay que decirlo, a estos países que en un momento determinado, aquellos refugiados de Siria, o que venían del sur, pues no eran bienvenidas a Europa, ahora están, me parece fantástico, abriendo las puertas para que los ucranianos puedan llegar. Yo creo que nosotros lo tenemos que hacer para dar una lección de que todos los refugiados tienen que tener la misma atención por la Unión Europea. Debe ser una bandera la Unión Europea, y nosotros somos europeos, lo vamos a hacer también. Se nos quedan, señor Hidalgo, muchos asuntos en el tintero, pero se nos ha agotado el tiempo. Gracias por habernos atendido en Buenos Días, Canarias, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.